Yo no sé tú, pero yo tengo que mostrar en pantalla lo que ella escribió a través de sus redes sociales y mi señor director lo puede colocar. Aquí tenemos de la página de Instagram, esto es un story de la página oficial de Shakira. Vemos obviamente que está volando, vemos el mar y en la parte de abajo dice, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Pero tenemos otra gráfica que me encantaría poner. Eso es un mensaje subliminal. Amor, subliminal, ella entre líneas, es de las duras. Aquí tenemos, esto es un post regular de la página de Instagram de Shakira y dice, me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Y por ahí continúa el mensaje. Yo creo que Shakira se ha dedicado poco a poco a desbordarse. Bueno, en tus palabras, desbordarse. Yo digo que ella está cerrando el capítulo, digamos, más difícil que ella pudo haber enfrentado en su vida porque pues ella es mamá, tiene unos niños, al final del día, Piqué es el papá de su hijo. ¿Quién dijiste? ¿Quién dijiste? ¿Piqué? Pues mi amor. Mira dónde está el pique, mi amor. No, es que Piqué se picó. Ay, no, ve. Y a lo que ella puso. ¿Quién contestó? Claro, míralo ahí, míralo ahí. Con el tema que he pasado este año pasado, que bueno, mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero, pero, barbaridades, miles de miles. No me importa nada, de verdad. O sea, es cero, cero. ¿Por qué? Porque es que no los conozco de nada. Son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí. ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. Parece que si eres famoso, tú formas parte de la vida de este famoso y tienes derecho a opinar. Que no, que no tienes derecho a opinar nada. Que te puede gustar muy bien, pues lo sigues. Y si un día lo puedes conocer y puedes tener una foto y un abrazo y... Y si no te gusta, pues pasa de él. Pues ya está, pero no tires toda esta... Ahora nos dedicamos a tirar el beef este. Que luego, la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal. O sea, el tema de tirar beef. O sea, que está muy bien y es la moda y es el zasca. Y el beef y tal y todo. Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef. Y queda muy bien a título personal. Que te ha aplaudido todo el mundo. O la p*** ama, no sé qué, o tal, no sé qué. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide? ¿Para qué luego nos hemos pasado? La gente, tío, de verdad, yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí. Bueno, pero ahí no quedó la cosa porque Shakira también contestó a lo de la latinoamericana. Y mire cómo lo puso ahí. ¡Ay, mira las banderas, mi amor! Ahí no faltó ninguna. Orgullosa de ser latinoamericana, le escribió Shakira. Y ahora digo yo, ¿por qué esta controversia entre ellos dos cuando hay dos niños que están con sus padres? Tú sabes lo que más me frustra, Pedro Juan, que si tú reconoces que eres una figura pública, eres un atleta, a tal magnitud cuida lo que haces, cómo te comportas, cómo manejas tu vida privada. Porque al final del día, sí, los fans que no tienen derecho de hacer del árbol caído, no sé qué, pero usted tiene dos hijos, amigo. Hay que tener mucho cuidado con esos menores que no tienen la capacidad de entender todavía el estilo de vida que llevan. Así es, Moe. Oiga, tenemos mucho...